en los destrozos por el paso del fenómeno del Niño en California. Hoy se emitió una alerta en las costas de las fuertes marejadas, mientras que en Santa Clarita varias casas móviles fueron arrasadas por el lodo. En San Diego, donde las calles están convertidas en ríos, se reportaron más de 100 accidentes de tráfico. En Pasadena, las lluvias han provocado que toneladas de lodo se desprendan de las montañas, dejando al borde del precipicio al menos una vivienda. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Pero, suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.